¡Hola a todos! Soy Nicole y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reseña acerca de La Pluma de Miguel, un libro que leí hace algún tiempo, pero decidí volver a leer para recordar por qué me gustó tanto. La novela fue escrita y publicada en 1998, más o menos cuando yo tenía unos tres años, por la escritora Isabel Mesadín Chauste, una de las escritoras bolivianas del género infanto-juvenil que más libros ha vendido en Bolivia. De hecho, La Pluma de Miguel fue su primera novela. Muchos de sus libros se caracterizan por introducir en sus historias tramas de aventura y dejarnos mensajes para reflexionar acerca de nosotros mismos. Y en este caso, La Pluma de Miguel no fue la excepción. Un dato curioso es que esta novela ganó el premio ENCA como mejor novela juvenil en Colombia. La historia comienza cuando Miguel, un arcángel gobernante del cuarto cielo, es asignado para liderar una de las que podría ser su última batalla, pues ante un descuido de los guardianes del cielo, la conciencia humana ha sido robada por los demonios. El tesoro está escondido en la zona andina, para ser más exactos, en la villa imperial de Potosí, una ciudad ubicada al sur de Bolivia. Miguel, junto a los demás arcángeles, Rafael, Gabriel, Uriel, Barajel y Sarkiel, deben darse a la difícil tarea de encontrar la conciencia humana antes de que la llama que la mantiene viva se extinga. La verdad es un relato muy entretenido porque no solo pude disfrutar el ritmo que llevaba la historia, sino también pude aprender un poco más del arte y la historia de aquella época. También nos hace reflexionar acerca de nosotros y el privilegio que tenemos como humanos, el poder de elegir y decidir hacer algo al respecto cuando enfrentamos un dilema. Algo que me gustaría resaltar acerca de esta novela es la manera en cómo la autora va desarrollando la historia y va relacionándola con acontecimientos de aquella época, allá por el siglo XVII. Es un relato ligero, fácil de leer, y les aseguro que van a tener a su arcángel favorito después de leer esta novela. Un dato curioso es que Guiomar Mesa es la ilustradora de este libro, también hermana de Isabel Mesa. No olvides regalarle un like a este video y compartirlo con tus amigos, porque estoy participando en el concurso de Booktubers que está organizando intervenciones urbanas. Así que cuento con tu apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!